TIGRES DEL NORTE Al conocerte, todo cambió para mí Eres la consentida, la dueña de mi vida Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada, mi vida deshichada Era sufrir y sufrir Como amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Como seguía el marino Vas guiando mi destino Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Trébol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida deshichada Era sufrir y sufrir Como amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Quien escapulario Se lo sabe, lo mismo que tiene Es de no te compadre Y para todos mis amigos Y para el club de fans Regrete por ahí Les enviamos muchos saludos Y el agradecimiento A esta bonita noche Para ustedes Gracias.